¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este 1270, que es el número de programas que tenemos de automotor. De verdad que no se puede creer. A veces lo comento en las charlas, dos o tres años más que Susana Jiménez, cuatro o cinco años más que Tinelli. Es una locura, pero no sé de qué manera agradecerle todos los sábados que usted esté ahí. 27 años da todo motor. Bernardo Spinelli, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén, gracias. Hoy vamos a estar analizando categorías de turismo. Hubo algunos cambios dirigenciales en el SuperTC 2000, así que vamos a estar comparando un poco el SuperTC 2000 con el DTM y con una categoría espectacular como es el turismo australiano. Clara Daray, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Yo voy a estar con Facebook, así que agarren sus computadoras, BlackBerrys, iPods o smartphones. O lo que sea. Varios. Y háblenme, que acá estoy en Facebook. Diego Janzú. ¿Qué tal, Rubén? Esperando el salón, ¿eh? Ansioso. Ya el fin de semana que viene vamos a estar teniendo la inauguración del sexto salón del automóvil de Buenos Aires y allí estaremos con nuestro stand. Bueno, yo le quiero contar un segundito, le voy a mostrar las notas de lo que vamos a ver en este programa de hoy. Si este programa no tiene una imagen espectacular, definitivamente no sé qué es la palabra espectacular. Vea un poquito la presentación de este a todo motor, 1270. Le vamos a mostrar los 50 años del Lamborghini con todos los modelos que a usted le gusta ver. Bueno, los vamos a ver todos juntos. Va a estar Martín Pepe Sorrondegui, gerente de marketing de Volkswagen en la Argentina, para hablar con todos ustedes del futuro, de la empresa, del salón, de todo lo que viene. Y como dijo Bernardo hace un minuto, vamos a hablar del Super B8, ¿sí? En Australia, una de las categorías más importantes del mundo en cuanto a los espectáculos que genera, el tamaño de los autos, el sonido, absolutamente todo es fantástico en esta categoría. Y lo que vamos a ver ahora, que es el momento branca, el momento único, es la categoría de motos más increíble de todo el mundo. Para mí sí. O las categorías, la carrera. La carrera más impresionante. Debe ser poder ir ahí a la isla de Mann para poder ver de cerca pasar unas motocicletas que para hacer un circuito de unos 60 kilómetros, hacen de promedio 200 kilómetros por hora. A ver, trata de imaginarlo. Hay que memorizar 60 kilómetros. Cuando uno hizo así con la moto y lo acostó, si no estás en la trayectoria justa, sos uno de los 240 muertos que trajo este motociclismo en la isla de Mann en los últimos 10 años. No, 100. 100 años, perdón. 100 años. Es 240 muertos, casi 3 muertos por año. Es impresionante. Es un evento que, si lo comparamos a nivel mundial, está al límite de la muerte, como pegarse una piña en Mónaco o en Indianapolis o, no sé, la trepa de Pais Peak, una cosa así. O mucho más que eso, ¿no? Se lo presentamos. Es el momento único, el momento branca. Aquí en A Todo Motor, nada. No le agregamos una palabra. Usted escúchelo y véalo, por favor. ¿Quién es el más ganador, Diego? El más ganador. Bueno, el que ganó este año porque se corre en distintas categorías y van sumando puntos en las distintas especialidades y Michael Dunlop fue el que se alzó con el trofeo, digamos, total, el ganador general de esta competencia que también es pariente de un legendario piloto de Dunlop, es sobrino del legendario piloto que ganó como 26 veces esta carrera. Una verdadera locura. Usted está viendo la imagen. A ver, yo le quiero dejar escuchar cómo aceleran estos tipos. 60 kilómetros cada vuelta. Ahí va, a ver. Lamentablemente murió un piloto en esta última fecha, un piloto japonés, y esto tiene que ver con el riesgo de este tipo de carreras, ¿no? O sea, el filo de la muerte en todo momento. Sinceramente es algo increíble que se siga admitiendo este tipo de carreras, pero que tiene su encanto para el que la corre y para el que la va a ver, no hay duda, pero son 240 tipos que se murieron ya, ¿no? No es una pavadita. Vamos a resolver la trivia, Clara. Sí, tenemos la trivia y tenemos la de esta semana, así que de vuelta. Quédense viendo el programa, entren a Facebook, van a responder por mensaje privado. Y la resolución de la trivia era Gianna Lessi, francés, Mónaco, 1995. Este es el que maneja, Gianna Lessi, con Ferrari. Con Ferrari. Con Ferrari en Mónaco. Y yo le hacía, ¿eh? En 1995. ¿Y quiénes ganaron? Respondieron bien entre, no tantos, ¿eh? Dani Soff, Lucas Bobaglio, Betty Ríos, Federico Beck, Tomás Martín, Che Chulina. Y Sebastián Cerruti. Se confundieron muchos con Alan Brost y hasta con Senna. Hubo varias confusiones así. Con Senna, eso es mala palabra. Pero con Senna, que yo recuerdo, no tuvo nunca alguna Ferrari. Nada más con Ferrari. Y bueno, nada. Bueno, estamos preocupados con nuestro televidente. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Casi les ganamos. Esta vez casi les ganamos. Estuvimos a punto de eso. ¿No vamos a ver los superautos? Sí, sí. ¿Eh? ¿Le gustan los superautos? Lamborghini está festejando los primeros 50 años de la marca. Y se va a sorprender con la calidad y con la cantidad de autos. Desde el más viejo hasta el más nuevo, ¿no? Hasta el aventador. Lamborghini, un producto de Volkswagen. Acá Martín Pepe Zorondeo me dice, mío, mío. Bueno, es que manera de festejarlo, ¿no? Los clientes llevando sus autos a un recorrido, una competencia, entre ellos, para festejar el medio siglo de vida de la casa de Santa Agatha Bolognese. Tenemos que ser honestos. Hoy cuando mirábamos estas imágenes antes de venir al estudio, pensábamos cuánta gente que tiene tiempo, ¿no? Por no decir otra cosa. ¿Cuánta gente hay que tiene tiempo? Y algo más. Y algo más. Mirálo a este, por ejemplo. Y qué manera de festejar los 50 años. Y tenemos en cuenta que su creador, Ferruccio Lamborghini, inició esta marca de autos porque se enojó con Enzo Ferrari. Exactamente. Le dijo, no, mirá, el embrague de tu Ferrari que tengo yo, no me gusta cómo funciona. Enzo Ferrari lo mandó, bueno, al más allá. Y a partir de allí, dijo, bueno, voy a hacer un auto mejor que el tuyo. El grande Giro Lamborghini se reunió en Milán. Y fueron 350 los Lamborghini que estuvieron dando una vuelta por la parte de la Lombardía, Toscana, Lazio, Emilia Romagna. Y también en Roma, San Justino, Valdamo y Boloña. Un giro bastante importante. Y si sumás la potencia de todos esos autos, ¿te da alguna cifra? A ver. 190.000 caballos. ¿190.000 caballos? Los motores de todos los vehículos que participaron de esta competencia. 71 Lamborghini son de Inglaterra, 30 de Italia, Alemania y Suiza, 21 de los Estados Unidos, 17 de China. Ese es el número que va a ir creciendo cada vez más, ¿eh? No tengas dudas. Los compradores de China. No tengas dudas. De Argentina ninguno. De Argentina, de Argentina ninguno. Tenemos tu auto y vos. Tenemos tu auto y vos, sí. Tu auto y vos es un segmento en el que ustedes nos pueden mandar su foto del auto que ustedes, auto o moto, o automóvil, vehículo que ustedes tengan, quisieran tener o tuvieron. Esta semana elegimos seis para mostrarles, entre ellas una moto, por eso les decía. La primera es la Coupé Charade de 1981 de Alejandro Fenol, que nos mandó dos fotos, pero esta es la primera. Y dice, impecable, no me cansaba de mirarla. Antes que Rubén diga nada, los espejos retrovisores y los paragolpes no son originales. Viste, yo te iba a decir, no son. Este Fiat 1100, 62. 63. 63. Mira, bueno, epa, guarda. Es de Karina Cecaloni, de Cañada de Gómez. A ver si nos... De Cañada de Gómez. No sé si vio la charla. Con un auto así, yo aprendí a manejar a los 12 años. Mi viejo tenía un Fiat 1100 blanco, 62. Upa, qué buena picada. Esta es la Chevrolet Camioneta 1964 de Juan Luis Mujica. 100% original, 60.000 kilómetros reales. Bueno, vamos a criticarle un poquito el Fiat 1100. El color no era original. A ver. Este dice, nuestro primer auto, o sea, nuestro fitito. De Paola Trocero. Entre el podio de los... Es el auto que más nos mandan en a todo motor. Y también comparte el puesto de primero con el Torino. Es que, ¿quién no empezó a manejar un Fiat 600? ¿Quién de los que tiene, así como yo, algo más de 30 años, no empezó a manejar con un Fiat 600? Esta es la moto Suzuki GS 550 modelo 1981 de Alejandro Fenol también. Impecable, ¿eh? Dice, la mitad del dinero que gasté en restaurarla fue en aspirinas. Este Falcon es de Romina Mato. Que dice... No tenía que llegar un Falcon en Torino. No falla ni una semana. Dice, aguante Ford y los Falcon. Apasionada de los Falcons. Y subió muchas fotos. Así que muchas gracias, Romina. Romina, las llantas del Falcon no eran cromas. ¡Ay, Dios! Trick, trick. Ship. Lo sacamos de cosas. ¿No vamos a ver la prueba de SESBI, Diego? Exactamente. Una prueba de un vehículo, un C3. El nuevo Citroën C3. Donde logró una muy buena calificación. Score perfecto. A ver. Estas son las pruebas que hace SESBI. En este caso, con Citroën, como para definir lo que es el costo de reparación de un vehículo. Exactamente. SESBI es un conglomerado de compañías de seguro. Y lo que hacen es evaluar en los vehículos cuánto dinero les puede demandar, por ejemplo, este choque, la reparación de un auto que tiene este choque, a 16 kilómetros por hora. Lo hacen primero de trompa y después de cola. 16 kilómetros por hora. Esta es la función de SESBI. Realmente evaluar lo que es el costo de reparación de un vehículo en un choque frontal o trasero a 16 kilómetros por hora. Y ellos tienen un índice de reparabilidad que, en este caso, dio 100 puntos, que es el máximo posible. Pero lo curioso es que el costo de reparación del auto fue de algo así como el 10% del valor de la unidad 0 kilómetro. No es algo de un costo bajo. Y estás hablando de uno de los vehículos de menor costo de reparación. Exactamente, sí. Exactamente. Definitivamente, este tipo de pruebas sirven para eso, ¿no? Para que cuando uno va a un chapista y le dice, no, mira, esto te va a costar 40 mil pesos arreglar, o no, en realidad te va a costar tanto. ¿Sí? Esto es lo que tiene tabulado SESBI para sus compañías de seguro, que de eso, en definitiva, trabajan e informan, ¿no? De lo que es el costo de reparación. Y lo están haciendo en el taller, en las imágenes que vemos. Y bueno, hasta ahora es el auto perfecto. Bien. Tenemos una imagen para compartir con usted en un ratito. Va a estar Flavio Michelot con nosotros para hablar de diseño, para hablar del salón de la exposición del automóvil, el salón del automóvil que viene ahora a partir del 20 de junio. Del 20 al 30 de junio le vamos a mostrar todos los autos, premisa absoluta de A Todo Motor, le vamos a ir adelantando todos los autos. Y le quiero recordar que todas las noches, en el noticiero de Canal 26, en Informe Central, en A Todo Motor News, en la columna que tenemos ahí en el noticiero, le estamos mostrando ya como adelanto todos los autos que usted va a ver en el salón. Igual tenemos el estándar a todo motor y lo estamos desafiando a que venga a competir con un Fórmula 1, un simulador de Fórmula 1, pero realmente muy real. Que le sacan el ESP, control de estabilidad, todas las ayudas electrónicas, porque ahí hay que manejar, no queda otra. Le vamos a mostrar un comercial de Peugeot, del nuevo Peugeot 208. Realmente es algo bien hecho, muy divertido, muy entretenido, muy bien hecho. Lo disfrutamos juntos. Este auto va a ser presentado en el Salón de Buenos Aires, obviamente, y esta es una publicidad hecha en Brasil, mercado en el cual ya se está comercializando. Ahí vemos cómo, una hipotética carrera, quieren detenerlo. La cara de los tocables, digamos. Muy bien caracterizados todos los personajes. Es como la triga de los autos locos. Claro, se podría decir que estamos a la vanguardia con las trigas, Rubén. Exacto, lo pusimos esto hace un tiempito, ¿no? Es lindo el auto también, ¿eh? Sí, muy lindo. El comercial es bueno, en serio, ¿eh? Pierna de ayuna. Y esta es Penélope, ¿cuánto? Glamour. Penélope Glamour. El perro patán se le había subido. No, bajate. Clara, nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos a una pausa con un video de la bicicleta más peligrosa del mundo. Literalmente, tiene una propulsión, una garrafa. Esta sí que no está original. Esto es una especie de porquería que solamente estos tipos pueden generar. Y no volaron porque el viento iba para el otro lado. Una especie de yacas, podríamos decirlo, ¿no? Pero aparte, no sé, digo, te trabajo en una piedrita y te viene un garrafazo de atrás. Ah, bueno. Además que te causaron un incendio forestal de aquello. Es cierto, es cierto. Y era la carita también, ¿no? La indumentaria debe estar homologada, ¿no? Sí, claro. La pausa, que ya venimos, ya venimos.